Como se puede hacer, nos va a ir al debate, al tramo de la música. Vamos a ir a acompañar a los mismos musicales, los pequeños de Cambora Alegre, que está en el centro de Guadalajara, con todo esto que va a ser parte de la tradición. Así que, señores, vamos a ver si hay una formación de la visita de la ciudad de Cambora. Como esta, orgullosa me interesa, ¡ah, broguía! Yo soy el campindero, el que pinta para la bongada, y a todos los hábitos con un poco de agua suprana. Yo soy Mila Azul, y vuelo con la captura, mostrando la figura de Milita Azul. Milita Azul, y vuelo con la captura, mostrando la figura de Milita Azul. Milita Azul, y vuelo con la captura, mostrando la figura de Milita Azul. Milita Azul, y vuelo con la captura, mostrando la figura de Milita Azul. La favorita, la nueva y la misma. 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 La nueva y la misma. A mí me llaman el canario A mí me llaman el canario Un buen señor que me hizo Con este herbello plumaje Para donar un paisaje Soy el ave del paraíso Yo soy Concho Pilato Que cuando le impara mi cometa ¡Azolí sus manos! Bueno, ahí queríamos A la escuela de formación artística En danza La tampona fotónica